Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les habla Félix Iyer. Y Alejandra Molina. Lo que era un secreto a voces se reveló hoy. El gobernador Cris deja el partido republicano y oficializa su candidatura al Senado Federal como independiente. Soledad Cedro se encuentra en el cuartel de campaña de Marco Rubio y con Marco Rubio en vivo. Y nos tiene reacciones. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Félix, Alejandra. Efectivamente nos encontramos en el sudeste de Miami con uno de los personajes del día, el señor Marco Rubio. Tras el anuncio del gobernador, Marco Rubio se ha convertido oficialmente en el candidato para el Senado del Partido Republicano. En tan solo unos instantes estaremos entrevistándolo en vivo con su reacción acerca de qué fue lo que dijo Charlie Crist. Pero primero, escuchemos las palabras del gobernador. Correré como candidato al Senado Federal por Florida sin afiliación política, decía hoy el gobernador Charlie Crist, desde su natal St. Petersburg, rodeado de familiares, amigos y seguidores. El hombre que en los últimos 15 años se supo convertir en el chico de oro de los republicanos en Florida y que llegó a la gobernación autoproclamándose como pichón de Jeb Bush, hoy se desvinculó de la política partidaria. Nuestro sistema político se rompió. Competiremos todos en noviembre porque esta debe ser una decisión de todos, no de unos pocos, agregaba. El promedio de las últimas encuestas realizado por Real Clear Politics indica que por ahora Chris deberá trabajar mucho para conquistar al electorado general. Marco Rubio todavía le sacaría cerca de tres puntos en intención de voto, aunque noviembre aún está lejos. Francamente yo apoyo a la persona, no al partido. Lo que significa es que si Charlie Chris mañana decide que se va a postular como un independiente, va a tener un aliado en Carlos Álvarez. El alcalde de Miami-Dade fue uno de los primeros en unirse al gobernador. La gran sorpresa fue que el actual senador interino de Florida, George Lemieux, no lo hará. Los oficiales electos republicanos en su gran mayoría van a apoyar al candidato republicano. Por su parte, Kendrick Meek, el hombre que más posibilidades tiene de convertirse en el candidato demócrata, ha dicho que los dos oponentes republicanos a los que se enfrentará son arquitectos de las fallas económicas del Estado. Florida lo que necesita es un líder con manos trabajadoras, no disputas políticas, igualando a Chris y Rubio. En un tono más gris, el ex gobernador Jeb Bush ha dicho, no estoy sorprendido. La decisión no se trata de política o de principios. Se trata de lo que él considera que es su interés político personal. Tenemos que ganar, tenemos que ser organizados. De libre empresa, de una seguridad nacional fuerte, van a ganar en noviembre. ¿Tiene miedo que el voto republicano quede fraccionado a partir de ahora? No, yo creo que las posiciones mías, la posición de la mayoría de las personas de este Estado, que desean ver una limitación sobre el gobierno, una rebaja en los impuestos, una rebaja de la deuda nacional que tenemos en este país. Muchísimas gracias. Bueno, por el momento, esto es todo desde el sudeste de Miami. Volvemos a los estudios. Gracias. 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 Gracias.